Al comenzar la democracia, las comunidades mapuches de la Araucanía comenzaron a exigir la devolución de tierras y para presionar al Estado ocuparon predios e izaron una bandera mapuche. Por estas acciones y en distintas circunstancias fueron detenidas 135 personas, en su mayoría integrantes del Consejo de Todas las Tierras. Después de 24 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los representantes del Estado de Chile actuaron vulnerando el derecho internacional. Por lo mismo, ha indicado en un reciente fallo que las víctimas deben ser indemnizadas. Las medidas son las siguientes. La medida es que tiene que una autoridad al más alto nivel del país pedir disculpas al Consejo de Todas las Tierras y a la vez con coordinación con dicha organización. En segundo lugar, se tiene que aplicar la política de no más repetición. No más repetición significa que no puede argumentarse jurídicamente la asociación ilícita y usurpación de tierra con los mapuches. En tercer lugar, la nulidad de la sentencia. Y la nulidad de la sentencia significa, en definitiva, revisar todo el daño causado material y económicamente al Consejo de Todas las Tierras y sus integrantes. El fallo del Tribunal Internacional también señala que las autoridades chilenas, en distintos niveles, deben ser educadas respecto de cómo funciona en el derecho internacional respecto de los pueblos indígenas. Se ha establecido que se tiene que educar a los jueces, a los fiscales y a carabineros que operan en la región de la Araucanía para que tengan conceptos y derechos de la cultura mapuche y que conozcan cómo actúan los instrumentos internacionales, considerando que la sentencia indica que los tribunales del país en Chile se han alejado completamente del derecho internacional. El Estado tiene un plazo de seis meses para publicar las disculpas y la sentencia en medios de comunicación en Chile y un año para pagar las indemnizaciones, cerca de 20 mil dólares por cada uno de los mapuches afectados.